Cómo camina me fascina y nadie sabe dónde va, su sonrisa me ilumina, es una desacatada, su mirada me domina, con su sonrisa me cautiva, es una desacatada, cómo camina me fascina. Bienvenido hermano. Buenos días, buenos días a toda la gente que nos sintoniza a través de Supra FM 101.7, la grande de la capital. Así es, así es, la emisora de Santo Domingo, buenos días para Junior La Salsa que está pegado del bibi ahí, eso va a volver loco a la gente, eso vuelve loco. Yo tengo un hijo, eso me volvió loco con el bibi, pero tú supongo que no te lo vi todos los días. Una perria aquí, un iphone, un computador, no oye viejo. Una tabla. Oye, una tabla. Así que son los cielos ricos. Dime a ver Junior La Salsa. Son dos domingos, buenos días República Dominicana, el peón de Supra con el sazón de Sansón. Y si el bibi se me daña, me pongo que grita. No, Sansón Felices, hoy tenemos una unión estratégica, ya que los artistas demandan cada día más de promoción. Claro que sí. Y por eso tenemos a Luis Durán Music con SaborUrbano.net. A Luis que se siente por aquí. Y después de una vez que Luis nos diga, ¿cuáles son las ventajas que van a tener los artistas que vengan ahora al foco de Sansón y a Luis Solano y su música? Claro. Para beneficiarse de la página. Un buen día mi hermano, bienvenido. Un aplauso también a todos. Claro, con un nuevo talento de la página. Lochi Grand. De la empresa. Lochi Grand. Lochi Grand. Dime cómo se llama la página. La página se llama LuisDuranMusic.com. Tenemos varios enlaces que son LosInvasoresRD.com. Ya. Que es una página que viene nueva. Y también tenemos a Los Topos Musical. Que va a ser una estrategia que vamos a tener como página de muchos... De estos muchachitos que andan... Tu sabes, el tío, retuiteando todo lo que se pone, el feo y eso. Entonces tenemos esos tres links. LosInvasoresRD.com. LosDuranMusic.com. 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 Bueno señores, continuamos aquí en el Focón de Supra con el Sazón de Sansón. Entonces tenemos un talento aquí del día de hoy. Nochi Grand. Echa pa acá muchachos. Ven. ¿Cuál es el nombre tuyo? Mi nombre es Nochi Grand. Este es mi nombre artístico. Nochi Grand. Que tu canta. Que tu canta. Que tu canta. Me gusta eso. Nosotros ahora mismo estamos trabajando por lo que es música urbana. Hip Hop. R&B. Si tu canta ahora en vivo. 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 Si tu afina. Puede ser. Aquí lo probamos en vivo. Pero. Fuego. Y tu no traes tu una pinta. ¿Cuál es el corte promocional? Ahora mismo estamos promocionando lo que se llama Flow de Gangster. ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo produjo? Mis productores son Drilo y Taiwes. Muy accesible. ¿Estás aquí en la memoria? ¿Qué número es? Por eso si esto toma. Drilo es muy bueno. ¿Y qué tiempo más o menos ya tu tienes encaminando en la carrera de la música? Bueno. En música ya tengo alrededor de 5 años. Pero. Tocó una pausa. Y comenzamos ya lo que es 2013. Bajo el sello de Luis Durán. Bajo el sello de Luis Durán. Bajo el sello de Luis Durán. Ah no. Pero tu tienes el éxito asegurado. Luis Durán es uno de los más duros ahora mismo a nivel de. De páginas. Lo que son los blogs. Que es lo que está matando en la calle. Eso es verdad. Y ahora con el impulso. Y ahora con el impulso. De Sopra. De Sopra. De Sopra. Con Salsón a la cabeza. Ya tu sabes. Yo creo que esta. Yo creo que esta alianza estratégica tendrá que dar su fruto. En un plazo. Relativamente corto. Es muy corto. Muy corto. Porque ahora los artistas que llegan a la entrevista aquí. Serán enlazados. Debo haber. Con todas esas páginas. Con todas esas páginas. Exacto. Aparte del video. La. Lo que son los twitters. Las publicaciones en Facebook. Y demás. Yo espero que este año. Tenga. La gente va a tener que hablar con nosotros. Porque ya nosotros este año. Venimos a podarnos de todos los medios. Ay. Y tu consideras que tu tienes dinero. Para competir. Porque la música se necesita dinero. Se necesita dinero. Porque también. Las relaciones son muy importantes. También tienes talento. El talento que tu tengas. También. Porque si tu tienes talento. Si tu no tienes talento. No vale. No vale para nada. No vale. Bueno. Hoy tenemos un programa. Lleno de personalidades. Y figuras que vienen. En lo adelante. O bien. Quienes son que vienen. Después de. Tenemos el invitado aquí. Que ya. Su. Representante. La Gallarda. La Gallarda. Y tenemos un M5. Con el tema del calor. Que sigue rompiendo. Que próximamente. Estará. De gira por Estados Unidos. Bueno. Pues vamos. Vamos con la música. Lo que aparece lo de. Ya. Ya lo tenemos. No todavía. Pues entonces súbeme a Anthony ahí. Dale para arriba. Y cuando tengamos a Ranch. Listo. Entonces continuamos aquí. En el fogón de Supra. Ah. Déjame. Déjame. Déjame mandar un saludo a este hombre. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Un saludo para Casa Compraventa La Yuca. En la Avenida Circunvalación de Los Ríos. Número 96. Ahí pueden tener todos los electrodomésticos frescos. Usados. Y nuevos. Donde damos más por su oro. Casa Compraventa La Yuca. Ahí lo atenderá el señor Carlos Sánchez. Doña Damari. Y las atenciones especializadas. En el front deck de Raúl. Sí. Casa Compraventa La Yuca. En Los Ríos. Número 26. O menos roca. No, no, no. Y si tú quieres un electrodoméstico a bajo precio. Ajá. Yo sé que tú no empeñas porque tú eres rico. Pero si tú quieres comprar un electrodoméstico a bajo precio. Tú a Casa Compraventa La Yuca. Tenemos computadora usada. Debera usada. De todo usado. De todo usado. Pero también a bajo precio. Pero entonces compramos plata. Bueno. Ahí es lo que se resuelve el problema. Casa Compraventa La Yuca. En la Circunvalación número qué? 96. Ahí en Los Ríos. Hay un anuncio. Acompañado por. Señor Carlos Sánchez. Doña Mari y Raúl. Saludos a Carlos Sánchez. Nos vemos pronto por allá. Claro. Hay que darle su visita. Me dijo. Sansón. No, no, no. Carlos Sánchez no lo vivió desde hace mil años. El azote viene con un tema nuevo. Yo viví en un nuevo. Acuérdate. Sí. Ahí está el azote. El azote viene con un tema nuevo ahora. Se llama Mami. Yo te quiero pila. El azote siempre le está cantando a la mujer. Johnny Galán con un tema nuevo. Hermano Johnny Galán. Quiero verlo. ¿Dónde está? Que no lo veo. Un tema nuevo que se llama por una perra como tú. Ya tenemos a Rans. Listo. Señora, vamos a disfrutar de este tema que nos han traído Rans. ¿Cómo es el primero? Luis. Luis Durán. No, no, está bien. De la compañía de Luis Durán. Sí. De una chica deosas terminada. �י... pero es el nombre tuyo, ¿no? Nauti Nochi . Nauti Danx. Tue como un chinito revolano. Si el inglés de Sassón está un poco fra. Así que aquí está Nauti Runx en el focón de supra con el Sasón de Sassón. Desde lejos me pueden mirar, pero lamentablemente no me pueden tocar Uno no es un palomo, aunque se haga un riquillo, un guillao de pancho entre los riquillos Con un flow de canter, pero es de canter, uno está ligado manito, aquí no hay mediante Con un flow de canter, pero es de canter, uno está ligado manito, aquí no hay mediante Cero puya, cero paquete, llegan los monedos que tienen el billete Y el que se pasa se le pone un coquete, pa' que sienta el tipo, pa' que respete Esta noche yo ando en un light, con una mala fiesta, bien high, ya maneja conmigo, compay Si no importa lo que digas uno hay, no me importó, no me la hagamos Cuidamos la para donde llegamos, yo le entro juro, solcita, morita, no Te diga más como decía el cirujano, ¿qué te pasa? Porque amenaza, no va a ser nada mejor que la de los tazas Ya se rompió la taza, todos los costos conmigo y los menores va a su taza Con un flow de canter, pero elegante, uno está ligado manito, aquí no hay mediante Con un flow de canter, pero elegante, uno está ligado manito, aquí no hay mediante Uno de los exponentes más pegados en el género del limbo, Willowdenew en la casa Si, 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 eh ¿Cuál es bueno? Yo soy... Willowdenew hoy Bueno señores, dile a la gente, ¿cuáles son las páginas que estamos transmitiendo? LosTocos.com, LuisDoranMusic.com, LosInvasoresRD Y Anegraff.com Anegraff.com, la gente de Papi Juan, que Papi Juan todo lo que toca lo convierte en oro Eso sí es verdad hermano Papi Juan todo lo que toca lo convierte en oro Yo lo único que espero es que el doctor sea la comida mía Ah no, no, eso está seguro Porque si, si, si me toca la comida mía yo no puedo comer el oro ¿Eh? Cachú, Cachú Cachú, Cachú, la verdadera compañía Bueno señores, la cabina está llena de talento de jóvenes urbanos Vamos a conversar inmediatamente con mi hermano Willow Que está sonando ahí en el fondo Willow, buenos días, bienvenido al Pocón de Supra Buenos días, buenas tardes a mi invitación Willow, lo que está pasando con tu carrera es algo que se esperaba Porque cuando hay talento y hay calidad y hay una persona que está detrás de ti Manejando tu carrera, como es el caso de Cachú y Papi Juan El éxito está asegurado ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Qué se siente cuando uno ve que ya un joven talento como tú comienza a emerger dentro de los primeros lugares de la música urbana? Bueno, bueno, de verdad que sí, me ha ido súper bien El apoyo del público en lleno, de verdad que sí En todos los sitios, en todos los lados Todo el mundo bien en medio Todo el mundo de Mezcán me siente que estoy bien con todo el mundo Me dicen que, me dicen que después de este tema viene un tema nuevo Porque ya, verdad El Papi Juan, ¿cuál es el tema nuevo? Dale mami ¿Ese es el nuevo que está sonando? El número 2 El número 2 Sí, estamos con el número 2 del CD ¿Cómo se llama el número 2? Dale mami Dale mami, vamos a escuchar un poquito del tema nuevo Dale mami Vete a de Willow, aquí lo tenemos en vivo Por aquí un aplauso para Willow Y todo ese equipo está abajo Yo estoy seguro Porque como tú dijiste Omi Papi Juan, todo lo que toca lo convierte el pueblo Y todo el mundo conoce la historia de Papi Juan en este país Sabes que es un hombre de éxito Esto no puede fallar ruido ¡Vaya de grande! ¡Vamos! ¡Súbelo! ¡Súbelo! Don judgment ¡Nos vemos! Fort Moving ¿Eso es lo que tiene la música urbana, el movimiento? Yo tengo trabajando ya seis años y tenemos ya un año pegado, gracias a Dios. Sí, pero muy bien pegado. Prende la planta pegado. La chapa. La chapa es el clásico. Ese va a ser el clásico del jazz. Ya él va a morir con ese clásico. Con la chapa. Y ahora dale mami, viene dulce. Bueno, mi hermano, este dijo. Dale mami. Dice que un rayo no cae dos veces en un mismo sitio. ¿Cómo que se le dio un hombre que trabaja 24 horas? Dice Pepín Corripio, el dueño del país. Porque Pepín Corripio es el dueño de este país económicamente. ¿Pepín Corripio? ¿Ustedes no saben quién es Pepín Corripio? Pepín Corripio dice que a lo que tú le dedicas tres horas al día del trabajo, tiene que darte resultados a corto o a largo plazo. ¿Qué? 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 Bueno, muy contento, muy contento, Julio, de tenerte aquí. Tú sabes que tenemos varios artistas más también que van a... ¿Qué? ¿Qué? Que nos hable de las giras. De la gente. La empresa, Cachu Records. Mira, Cachu Records que está aquí también en la casa. ¿Qué hoy? Que nos hable de las giras. Tienen que conocer. Bueno, ya son febrero o marzo si Dios quiere. ¿Qué? ¿Qué empieza? ¿Abrir para Europa? ¿Cómo? Pero Papi, ven por acá porque tú sabes que él es cantante. ¿Eh? Ven Cachu, ven, Cachu ven. Ayúdanos con esto. Ven Cachu, ven. Cachu Records es la casa. Cachu, arranca conmigo, ven. Pégate por aquí. Mi público va a llevar lo que está pasando allá afuera. Con Sazón. El equipo aquí de Sazón. Ya arriba a marzo estábamos en Europa. Y en Estados Unidos. O sea que la gira está. O sea que ya ustedes vienen cayendo otra vez aquí en verano. En verano están otra vez aquí en Estados Unidos. Pero vamos a tener 2 meses o 3 meses. Ya compraron carro los muchachos. Con la chapa, con la chapa, con la chapa. Ay mi madre. 50 vales en diciembre. No relaja. 50 vales en diciembre. Esos son bendiciones. Dios. Esas son bendiciones. Papá Dios es el dueño del oro y la plata. Y se le da por la gracia a quien él decida. Ya hablaste por mil años. Ya, ya. Y no ha sido un hombre que se le ha tocado para el éxito y para eso. Bueno, gracias. Y que la gloria sea para él. Gracias, gracias. Tenemos un contato, tenemos otro, tenemos también otro muchacho. Que la compañía se está expandiendo. Vamos a darle las gracias a Willow por haber estado con nosotros porque le vamos a dar la oportunidad para él. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú sabes que Sansón siempre te va a apoyar porque tú perteneces a una compañía de grandes amigos míos. No desde ahora, no, sino de muchos años atrás que él lo sabe, papi Juan Gerson. Él es la chapa de este programa. Él es la chapa de este programa. Y recordarle a la gente que el lechonero alborico en la carretera a Duarte siempre está la mejor comida, el lechonero alborico. A Plaza Nicole, San Vicente de Paúl frente al Parque de la San Vicente, Antigua Plaza de la Chile. Blas couples, Scarwater, Sportback y Ambillar. Y la técnica que está en la Avenida Los Bayboletas. No va a llegar. ¡Los Bayboletas! Exclusivo de luisduranmusic.com Cambiando la forma de hacer música. Ella cambió su actitud, la mirar a los ojos me dijo quién eres tú, wow Mi niña tan preciosa cuando yo te conocí tú eras mas hermosa Porque te dejaste llevarte un hombre que no te ama de verdad Te daño tu imagen y ahora solo te queda a volar Y ahora te sientes mal Buscando un hombre que te sepa mal Así que nos vamos con la buena música en revés Entonces si tú estás sentiado También dándole el cheque a Ben y Montero que están en sintonía Así que nos vamos con la buena música que dice Omín Seguimos disfrutando de la buena música aquí en el fogón De supra con el sazón de Sanzón El hombre duro de toda la Isabelita ¿Cómo nace tu proyecto? Tú estuviste antes haciendo música con alguien antes Te voy a poner claro El proyecto es uno de los más diferentes en cuanto a música urbana se trata dominicana El Dali ahí Yo tengo una visión porque vivo en un ropa, vivo en Italia Más electrónico, otros colores musicales ¿Me está entendiendo? Lo cual se empezó en el 2009 Ahora se está haciendo otra música La cual no es la que nosotros hacemos Por eso es que no suena donde suena lo que son criollos Sino en otro sitio Mira, que mira Sanzón, hay un video Que Bombón M5 y J. Bruno hicieron Que el video yo no creo que en este país se haya realizado un video así Yo invito a la gente a que descargue el calor El calor de Bombón M5 y J. Bruno Y disfrutará de un visual extremamente espectacular ¿Quién hizo los arreglos de este tema? Ah, Bombón Ese lo hicieron en este producción Master B, Maracara y Metro Mira, Bombón, vamos a decir unas cosas Por razones de tiempo Porque tú sabes que el programa es de 10 a 12 Nosotros no tenemos todo el tiempo que quisiéramos estar contigo Pero yo lo que voy a hacer Teníamos media hora para ti Queríamos media hora para ti Vamos a decir unas cosas Vamos a decir unas cosas Yo quisiera ¿Cuándo tú le vas? A ver, 12 de la noche Dile la verdad A final de la hora pienso despegar No, pues tú tienes tiempo para que vengamos a hacer un programa especial contigo El próximo sábado El próximo sábado Comprometete ahí Con mi dúo trae aquí Con tu dúo, tu frente, tu gente, ¿verdad? Y entonces hacemos un programa más heavy y mejor, ¿verdad? Pero mientras tanto yo quiero despedir el programa Dándote las gracias por haber venido ¿Verdad? Y entonces que la gente pueda disfrutar del tema Que está ahí en el aire Música para la gente culta Que desde hoy Los jugadores están interesados en la música urbana Pero a veces se quille porque hay cotorra Que no están para los temas Esto es vaina bacana Dominican Ruiz de la vaina R&P Colombo Rubirosa I'm out ¡Dale! Dale, dale No, no, número de contacto No, no, no Vamos a hacer un programa especial el sábado Pero dame los números de contacto, por favor 809-306-6515 Esos son los contactos directamente de nosotros Con M3 Productions también Yo te salgo Ok, dale para allá, Josecito Con esto terminamos, señores Despedimos el programa En breve, volando alto Con el piloto y su salsa Sansón Batalla Omin El menor Junior La Salsa Les decimos Hasta el próximo sábado A las nueve de la mañana Mi Dura Music Al Senar Record Chico Producciones Es que nosotros sí estamos Tenemos los bolsillos Bajamos los litros Nos involucramos y siempre estamos Nos involucramos y siempre estamos Nos involucramos y siempre estamos